Y con esta música le damos paso a la competencia internacional de canciones aquí en Villa del Mar. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro director, a los músicos y a los coros, el señor Carlos Figueroa. Y así Rafael, presentamos de inmediato a nuestro queridísimo jurado que noche tras noche tiene la difícil misión de elegir las canciones ganadoras aquí en Piña 2016, Rafael. Por supuesto, un tremendo artista demostró su pasión en este escenario con un show realmente espectacular. Inolvidable. Saludamos al presidente del jurado, el señor Ricardo Montaner. Mañana nos tendrá cantando y bailando a todos aquí, todos sus éxitos. Porque vino para disfrutar y así lo hemos visto cada noche. Gracias por estar aquí, Rick Astley. Ella es una reina del modelaje, conductora de Radio Rock and Pop. Ha sumado glamour y belleza a todas las noches del festival. Bienvenida nuevamente, Renata Ruiz. Ella se está preparando porque viene a celebrar 30 años de trayectoria. Ha esperado pacientemente su turno. Saludamos con un gran cariño a Luis Jara. Partió desde muy joven, haciendo radio, un fanático de las comunicaciones. Y hoy se perfila como un profesional extraordinario en la conducción de noticias. Aquí está Humberto Sichel. Más de 10 años sobre los escenarios, nominado a varios premios MTV. Estamos complacidos de tenerla aquí como jurado. Saludamos a Javiera Mena. Animador de Chilevisión, al mando de Espías del Amor. Exitoso programa del horario Prime, que en marzo estrenará una nueva temporada. Le damos un aplauso a Julio César Rodríguez. Participó todos los años en nuestro concurso para ser la jurado del público, la jurado de ustedes. Y aquí esta noche está cumpliendo sus sueños. Bienvenida Sandra Osandón. Hoy le rindieron homenaje por su contribución a la sociedad latinoamericana. Desde su tribuna, como periodista, como comunicador, nosotros también nos vamos a sumar a ese reconocimiento. Te deseamos toda la felicidad del mundo. Felicidades nuevamente para Ismael Cala. Anoche nos conquistó a todos una vez más. La Quinta Vergara se vino abajo coreando sus éxitos. Qué honor tenerte Anita aquí como jurado. Saludamos a Ana Torroja. Les queremos recordar que el jurado va a calificar cada una de las canciones con notas de 1 a 7. Cada presentación y cada nota es certificada por el notario público Juan José Veloso. ¿Iniciamos la competencia? Pero por supuesto que sí. Vamos. Entonces comencemos de inmediato. Vamos a hablar de un artista que tiene un gran recorrido en la música. El año pasado estuvo en este escenario. Sí. Acompañando a su padre, Emanuel. Y hoy, pese a su juventud, nos viene a mostrar que tiene sus propias armas y su propio talento. País en competencia, México. Título de la canción, Vas a ver. Canta, Alexander Acha. Sé que la tormenta que acabamos de cruzar, Te tiene desgastar, te tiene desgastada, estás cansada de llorar. Las cosas que pasaron, vamos, déjalas pasar, no mires más atrás, borremos esta página, volvamos a empezar. Tenemos por delante, lo nuestro es seguro, lo voy a probar. Amando, no lo es. Amando, no lo es. Amando, no lo es. Y ahora vas a ver, que lo que antes parecía absurdo, vida, no lo es. No lo es. Y ahora vas a ver, que podemos conquistar el mundo, otra vez. Acuérdate de aquellos besos en la oscuridad, temblabas y tan solo te empezaba a acariciar. Aquellos amantes, aquellos amantes, aún se pueden salvar. Amándonos más, y ahora vas a ver, que lo que antes parecía absurdo, vida, no lo es. Y ahora vas a ver, que podemos conquistar el mundo, muere la tristeza, cuando vuelve la ilusión. Como pasa el tiempo, también pasará el dolor, el amor es lo que cura el corazón. Y ahora vas a ver, que lo que antes parecía absurdo, vida, no lo es. No lo es. Y ahora vas a ver, que podemos conquistar el mundo, otra vez. El aplauso para Alexander Hacha, el representante de México, con esa maravillosa canción. Vas a ver, a continuación, el jurado vota en Viña del Mar. La nota para México es de... 6.3. Muchas gracias, Alexander. Le queremos recordar a todos ustedes que también el festival se escucha en todo el país a través de las radios Budahuel y ADN. Así es, porque son las emisoras oficiales del Festival de Viña 2016. También nos ven, nos ven por nuestra señal internacional. Quiero saludar a El Salvador por Canal 2, a Uruguay por Canal 10, Panamá por Next TV, Argentina por Cadena 3 y también a Guatemala por TV Azteca. Por supuesto. También estamos en Bolivia a través de Unitel, Nicaragua por Canal 4, Venezuela por TPS, en Puerto Rico y en los Estados Unidos nos están viendo a través de NBC Universo. Estamos listos para seguir con la competencia internacional de canciones. Esta artista sabe de competencias. En el año 2014 nació una nueva estrella porque ganó el Festival de Punta del Este. Hoy viene por la Gaviota de Plata. País, El Salvador. Título de la canción, Todo para ti. Canta, Patti Menéndez. No hay un momento preciso, ni un pensamiento conciso para pronunciar. Palabras que causen sonrisas, que suenen como mil caricias para el corazón. Sé que es momento de hacernos felices, por algo estamos aquí. Mi pensamiento se queda contigo, hoy eres parte de mí. Y te quiero, quiero, quiero tenerte cerca y deseo, sé todo para ti. Hoy te quiero, prefiero, un son de primavera. Y una noche te threats segras junto a ti... Na, 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 na Podría copiar tu sonrisa Llegar más temprano a las citas Hacerlo por a ti Podría cantarte canciones Me expliquen todas las razones Para darte amor Puedo sentir que eres mi complemento Por eso estás junto a mí Mi único amor, mi dulce elemento Y hoy soy parte de ti Y te quiero, quiero tenerte cerca Y deseo hacer todo para ti Y hoy prefiero un sol de primavera Y una noche de estrellas junto a ti Na, 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 na Me sale el corazón Te quiero Quiero tenerte cerca y deseo Ser todo para ti Hoy prefiero Un sol de primavera Una noche de seis Disculpa a ti Y ahí estaba Patty Menéndez Representando a El Salvador con su tema Todo para ti A continuación, El Jurado vota en Viña del Mar Y el promedio para El Salvador es 5.2. Agradecemos a Pati Menéndez su presentación esta noche. Muchas gracias. Se manifiesta el público, Rafael. Parece que le hubiese gustado una nota más alta. Sí, pero a mí me gusta que el público se manifieste con sus opciones y con sus gustos. También tiene su propia evaluación. Muy bien. Vamos al siguiente país. País. Ellos son dos hermanos que unieron su talento para hacerse un espacio como duplas juntos en el mundo de la música y el pop. Ella es una cara súper conocida para los chilenos y también para nuestros amigos peruanos. Porque ha participado con éxitos en conocidísimos programas de televisión. País en competencia. Chile. Título de la canción. Te Quiero. Cantan. Cristian y Lucía. Cuando menos lo pensaba, tu sonrisa me gustaba. Tú ya estabas en mí. Como un niño te miraba y a tu juego me entregaba. Tú bailabas en mí. Solo faltaba que pasara el tiempo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Y es que no puedo no mentir. Solo te quiero. Y es que no pienso. Y aunque me intento no puedo fingir. Y es que no pienso. Y no es el momento. Cuando menos lo pensaba, tu sonrisa me gustaba. Tu sonrisa me gustaba. Y no es el momento. Solo faltaba que pasara el tiempo. Y no es el momento. 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 Cuando menos lo pensaba. Y no es el momento. Yo no puedo fingir. Y es que no pienso. Y no es el momento. Y no es el momento. De que estés junto a mí. Y es que te quiero Y es que no puedo mentir Solo te quiero Y aunque visteo no lo puedo fingir Y es que no pienso Y no es de lo que te quiero De que estés junto a mí Fue la presentación de Chile, Cristiana y Lucía Con esa canción Te quiero A continuación el jurado vota En Viña del Mar Y la calificación para Chile es de 6.5 Celebra Cristiana y Lucía Muchas gracias Nosotros nos vamos a separar brevemente Al regreso estamos con la competencia folclórica Y el señor Luis ¡Gana! ¡Eso!